Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina Marshal, Rabel, Chey, Rocky, Zumas, Calle, Everest, acudirán Y Marshalito, Rabelito, Cheycito, Zumita, Escallita, Berestito, Raiderito y Raiderita ¡Bien! Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Espero que lo estéis pasando súper bien, ¿a que sí chicos? ¡Sí, sí! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, wow! Hoy vamos a... ¡Eh! ¡Uy! Eh, hoy va... ¿Qué pasa, Pepa? ¡Eh, necesito que vengáis! ¿Qué pasa? ¡Corre, corre! ¡No os lo puedo explicar ahora! ¡Es un hámster, un hámster! ¿Un hámster? ¡Sí, sí, corre! ¡Necesito a la patrulla canina! ¡Un hámster se ha caído dentro de la piscina! ¿Qué? ¿Un hámster? ¡Sí, con la rueda! Pero, Pepa, ¿cómo se va a caer un hámster con la rueda en la piscina? ¿Qué pasa, que no te lo crees? No, no, sí, sí, pero... ¡Va, va! ¡Venga, antes de que se ahogue! Bueno, vale. ¡Chicos, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos a la piscina! ¡Corre, corre! ¡Venir! ¡Pepa, Pepa! ¿Ha chillado por la patrulla? ¡Sí, sí! ¡Ya están aquí, ya están aquí! ¡Corre, corre! ¡Que el hámster se ahoga! ¡Ay, pobrecillo! ¡A ver! ¡Ostras, pues sí que es un hámster, que decías! ¡Pero cómo se ha metido ahí! ¡Hámster! ¡Estás bien! ¡Pobrecillo Raider! ¡No te preocupes! ¡La patrulla canina lo salvará como sea! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puedo salir de la rueda! ¡Estoy en la piscina, en el agua! ¡Socorro! ¡Patrulla canina! ¡Socorro! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, pobrecito hámster! ¡No puedo salir de la rueda! ¡Pero intenta salir, hámster! ¡Es que no puedo! ¡Chicos, no puedo! ¡No puedo salir de la rueda! ¡Ay, ay! ¡Sólo puedo dar vueltecitas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Tranquilo, hámster! ¡Que allá vamos! ¡Chicos, voy a necesitar la ayuda inestimable de Zuma para rescatar al hámster! ¡Claro que sí, Ryder! ¡Al agua, patos! ¡Yo también puedo, papi! Eh, bueno, no sé lo que diga Ryder. Primero que pruebe Zuma. Si necesitamos la ayuda, acudirá Zumita. ¡Vale, vale! ¡Venga, papá! ¡Muchos ánimos! ¡Allá voy! Y para parar esa rueda loca, ¿cómo lo podríamos hacer? ¡Rocky! ¿Tú tienes algo que pueda servirnos? ¡Claro que sí, Ryder! Ya sabes que antes de tirarlo, reciclarlo. En mi camión tengo un montón de cosas. ¿Tienes algo que puedo hacer, palanca? Eh, sí, te digo que sí, significará que tendré que ir yo y mojarme. Hombre, todo sea por el hámster. ¡Ay, bueno, pues sí, tengo algo! ¡Venga, vale, pues que vaya Zuma y Rocky! ¡Luz verde y adelante! ¡Venga, Rocky, allá vamos, eh! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Ya vamos! ¡Hala, vamos! ¡Venga, Rocky! ¡Eh, está muy mojada Zuma! ¡Eh, sí, claro, ya está muy fresquita! ¡Ay, venga, va, venga! ¡Jijijiji! ¡Venga, Rocky, al agua para dos! ¡Pumbo! ¡Ay! ¡Muy bien, Peppa! ¡Ay, Peppa, Peppa! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí, hámster! ¡Socorro! ¡Venga, va, tírate! ¡No puedo! ¡Y la rueda no para de dar vueltas! ¡No te preocupes! ¡Eso lo arreglaré yo! ¡No te preocupes, hámster! ¡Pondré una palanca y haré que pare la rueda! ¡Ah, sí! ¡Vale, venga! ¡Ya puedes bajar! ¡Es que no sé nadar! ¡Ostras! ¡Zuma, ¿qué hacemos? ¡A ver, no te preocupes! ¡Le diré una cosa a Zumita! ¡Zumita! ¡Corre, ven! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Necesito que vengas con el unicornio! ¿El unicornio? ¡Oh, sí, sí! ¡Ya verás, ya verás! ¡Allá voy, papi! ¡Allá voy! ¡Uh, me encanta el agua! ¡Ya estoy aquí, papi! ¡Muy bien, Zumita! ¡Has traído el unicornio! ¡Venga, que me tiro! ¡Opa! ¡Venga, hámster! ¡El unicornio te que llevará! ¡Sube! ¿Seguro? ¡Que sí, hombre! ¡Que sí, ya verás! ¡Ay, ay, allá voy! ¡Opa! ¡Muy bien! ¡Venga, vámonos! ¡Tatatatatatatá! ¡Gracias, patrulla canina! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Ay, que no me quiero caer! ¡Cógete fuerte, hámster, al unicornio! ¡Oye, qué unicornio más chulo! ¿Verdad que sí, tío Rocky? Y luego estamos para los rescates y para jugar en la piscina ¡Qué chulo! ¡Venga, vamos! ¡Ya llegamos, chicos! ¡Ya llegamos! ¡Ay, gracias, gracias! ¡Muy bien, chicos! ¡Habéis rescatado al hámster! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, es que estaba en la rueda jugando! Estaba corriendo, pero se ha salido de donde estaba y ¡pum! ¡Se ha caído la piscina! ¡Y yo no sabía nadar! ¡Tranquilo, tranquilo! No pasa nada. Ya estás fuera, ¿vale? ¡Sí, sí! Oye, pero la rueda esa es muy chula, ¿verdad? ¡Sí, es súper divertida! ¡Mmm! ¡Se me está ocurriendo una cosa, chicos! ¿Queréis jugar a la rueda? ¿Podemos, hámster? ¡Claro, claro que sí! ¡Chicos, qué me decís! ¿Os apuntáis a la rueda? ¡Venga, vamos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a la rueda! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga, chicos! ¡Esperadme! ¡Que yo también quiero ir a la rueda! ¡Uuuh! ¡Venga, otra vez! ¡Otra vez! ¡A la rueda! 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 ¡Eh! ¡Que yo también quiero! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Bueno, amiguitos, habéis visto que bien lo hemos pasado todos en la rueda, ¿verdad? ¡Qué guay! ¡Qué divertido! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos, ¿vale? Y ahora os voy a hacer una preguntita. ¿Sabríais decirme qué personaje nos ha avisado de que el hámster estaba en la rueda? ¿Era Dora la Exploradora? ¿Era Peppa Pig? ¿O era Pocoyo? ¡Venga, que lo sabéis! ¡Dejádmelo en comentarios, que me encanta! ¡Y ahora vamos a bailar! ¡Esperadme! ¡Tambos a la rueda otra vez! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a bailar! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡Venga, bien! ¡Una a todos a jugar! ¡Poc, pop, pop, patrulla canina! ¡Tambos a la rueda, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Acudirán! ¡Y Marsalito, Robelito, Cheisito, Skytita y Averestita! ¡Y Raiderita y Raiderito! ¡Jijijiji! ¡Raider! ¡Raider! ¿Qué pasa, chicos? ¡Raider, que no está Zuma! ¿Zuma? ¿Es verdad? Oye, chicos, ¿dónde está Zuma? ¡Chicos! ¡Estoy aquí! ¡Al agua, patos! ¡Empieza el verano! ¡Vamos a llenar la piscina! ¡Que caiga el agua! ¡Que caiga el agua! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Al agua, patos! ¡Al agua, patos! ¡Que llegue el agua! ¡Que llegue el agua! ¡Ya empieza, ya empieza! ¡Aquí, agua, aquí! ¡Uh! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Los primeros chorros de agua! ¡Qué bien! ¡Ya veréis la de fiestas que haremos en la piscina! ¡Bien! ¡Uy, qué fresquita está! ¡Uy, qué fresquita está! ¡Voy a ser el primero en bañarme en la piscina! ¡Bien! ¡Uy, hay un montón de agua! ¡Qué guay! ¡Yuffie, yuffie, yuffie! ¡Uy, qué buena está! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Venga, chicos! ¡Veniros! ¡Que está muy buena! ¡Al agua, a la piscina! ¡A la piscina! ¡Qué bien nos la pasamos en la piscina! ¡Qué bien nos la pasamos en la piscina! ¡Uy, ya empiezo a ver un montón! ¡Ya se me mojan las patitas, chicos! ¡Lalalala! ¡Yuffie, yuffie, yuffie! ¡Venga, chicos! ¡Veniros! ¡Ay, está muy fresquita, Zuma! ¡No, entra, entra! ¡Mira! ¡Uy, que me baño! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, mira! ¡Uy, qué buena está! ¡A ver! ¡Voy a probar! ¡Venga! ¡Uy, sí que está fresquita! ¡Qué va! ¡Está súper buena! ¡Ay, sí! ¡Venga, chicos! ¡Veniros! ¡Que está muy buena! ¡Veniros! 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 ¡Veniros aquí! ¡Seguro! ¡Seguro que está buena! ¡Que sí! ¡Venga, va! ¡Venga, voy a probar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Pero Marshall! ¡Que te cae! ¡Ay! 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 ¡Es que resbala mucho! ¡Ay, venga, venga! ¡A ver, cuidado! ¡Ay! ¡Pero que nos tiras a todos! ¡Jijiji! ¡Lo siento! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Hombre! ¡Pero que nos has tirado! ¡Perdonad, chicos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Ya estamos aquí! ¡Corre! ¡Ven, Skye! ¡Voy, voy! ¡Ay! ¡Qué fresquita está! ¡Y qué buena! ¡Cómo me apetece ahora que ya hace calorcito! ¡A ver! ¡Dejadme probar, chicos! ¡Seis dispuestos a bañarse! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Seguro que está buena! ¡No estará muy mojada, ¿verdad? ¡Abre un poquito, Rocky! ¡Ay! ¡No sé! ¡Voy a probar un poquito! ¡Uy! ¡Está muy mojada! ¡Venga! ¡Ven aquí, va! ¡Venga! ¡Que nada! ¡Ponto solo la patita! ¡Va! ¡Seguro que sí, hombre! ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Qué resbalo! ¡Qué resbalo y me caigo! ¡Qué dices, Marseille! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jijiji! ¡Venga, que yo también me tiro! ¡Oh! ¡Ya sabía yo que os gustaría, chicos! ¡Venga! ¡Al agua, palo! ¡Adi! ¡Madre mía! ¡A los chorros! ¡A los chorros! ¡A ver si está fresquita! Voy a beber un poco, que tengo sed. ¡Acluc, cluc, 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 cluc! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Un poquito más! ¡Acluc, cluc, 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 cluc! ¡Ah! ¡Jijiji! ¡Bien! ¡Qué fresquita está! ¿Qué tal, Rocky? ¡Uy! ¡Esto ya se está llenando, eh! ¡Mira, mira! ¡Que casi te llega ya a la cintura! ¡Uy! ¡Yo creo que me voy a salir, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Mucho agua! ¡Que no, hombre, que no! ¡Venga, vamos! ¡Yupi! ¡Eh! ¡Esperadnos! ¡Allá vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Uuuh! ¡Hala! ¡Mirad, chicos! ¡Qué bien! ¡Ay, qué buena está! ¡Ya veréis! ¡Vamos a hacer un montón de fiestas aquí en la piscina! ¡Me voy a mojar la cabeza! ¡Upa! 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 ¡Que venga el agua! ¡Que venga el agua! ¡Que venga el agua! ¡Que venga el agua! ¡Chicos, ¿estáis seguros? ¡Claro, Rocky! ¡Venga, ponte! ¡Que venga el agua! ¡Vale, a veréis qué con el calor que hace! ¡Vale, va! ¡Que venga el agua! ¡Que venga el agua! ¡Venga, venga! ¡Que vengan los bebés! ¡Sí! ¡Que vengan los bebés! ¡Escayita no, eh! ¡Que está constipada! ¡Va, pues Cheisito! ¡Vente, Cheisito! ¡Ay, papi! ¡Pero es que no sé! ¡Me da un poquito de excusa! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Vente! ¡Que el tío Zuma tiene preparada una sorpresa! ¡En serio, Cheisito! ¡Ay, yo también puedo, papi! ¡Claro que sí, Marcelito! ¡Venga, venidos con nosotros! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Oye, Skye! ¡Dime Everest! ¿Puedo ir a Everestita? ¡Claro, yo la cuidaré! ¡Vale! ¡Vale, pues yo me quedo con Skyeita que está resfriada! ¡Bien, bien! ¡Oye, los demás no vienen! ¡No, que están resfriados! ¡Que si no, se van a mojar, se resfriarán, se constiparán! ¡Vale, vale! ¡Venga, que nosotros vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Everestita! ¡Ven con la tía Skye! ¡Seguro que sí! ¡Ya verás! ¡Uy, qué mojada está! ¡Uy, uy! ¡Qué buena! ¡Qué sorpresa tiene el tío Zuma! ¡Eso, eso! ¡Qué sorpresa tiene, papi! ¡Ya veréis, ya veréis! ¡Venga, venga aquí con papá! ¡Uy, qué mojadita está! ¡Ay, papi! ¡Yo voy contigo! ¡Espera! ¡Uy, qué resbalo! ¡Ay! ¡Jijiji! ¡Espera que voy! ¡Vos contigo, papá! ¡Vos contigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Marcelito! ¡Ay, qué mentiras! ¡Jijiji! ¡Venga, ven, Marcelito! ¡Ven! ¡Va, venga! ¡Qué sorpresa tienes, tío Zuma! ¡Ya veréis, ya veréis! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Venga! ¡Uy! ¡Me parece que no va! ¡Esperad, chicos! ¡Ahora vengo! ¡Pero qué es, tío Zuma! ¡Ya veréis, ya veréis! ¡Mirad, chicos! ¡Qué tengo preparado! ¡Aló! ¡Cuántas bolas! ¡Ay, ya veréis! ¡Bien! ¡Uh! ¡Cuántas bolas! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Venga, venga, las bolas! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Hala! ¡Bien! ¡Cuántas bolas! ¡Yupi! ¡Qué guay, tío Zuma! ¡Está genial! ¡Venga, venga! ¡Vamos a tirarnos! ¡A la piscina de bolas! ¡Venga, ven, Everestita! ¡Con la tía Sky! ¡Una, dos y tres! ¡Yupi! ¡Venga, ven aquí! ¡Chaisito! ¡Venga, nosotros también nos tiramos! ¡Sí, sí, papá! ¡Sí! ¡Venga, allá vamos! ¡Yupi! ¡Venga, papi! ¡Vamos! ¡Sí, sí, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Esperarnos! ¡Allá vamos! ¡Uuuh! ¡Venga, vamos! ¡Que os tiramos las bolas, chicos! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Venga, otra vez! ¡Yupi! ¡Al agua, patos! ¡Ay! ¡No sé qué hacer! ¿Me tiró o no me tiró? ¡Venga, tío Rocky, quírate, que está muy chulo! ¡Mmm! ¿Me tiró o no, chicos? ¿Sí? ¡Vale, va! ¡Venga, allá voy! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Nos lo pasamos en la peste! ¡Yupi! ¡Ah, qué chulita esto! ¡Chichi! ¡Muy guay! ¡Venga, chicos! ¡No os perdáis el próximo vídeo, eh! ¡Que vamos a llenar la pichina del todo! ¡Chichi! ¡La llenaremos enterita! ¡Yupi! ¡Qué bien! ¡Oye, pues al final no está tan mal, eh! ¡Ya verás cuando esté toda llena, Rocky! ¡Pero toda, toda! ¡Pues claro, toda llena! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé! ¿Quieres decir? ¡Claro que sí, hombre! ¡Ya verás qué guay! ¡Roki! ¡Qué guay, chicos! ¡Qué bien se lo están pasando, eh! ¡Venga, venga! ¡Ahora iremos nosotros también! ¡Qué bien, qué bien! ¡Chichi! ¡Yo también me quiero! ¡Manchachos! ¡Uy, no! ¡Tú, escallita! ¡No, que estás resfriada! ¡No puedo! ¡Me quiero bañar con la machos! ¡No! ¡Más vale que no! ¡Que te esperes un día o dos! ¡Si no, te tirarás todo el verano! ¡Resfriéce y no te podrás bañar! ¿Vale? ¡Holigachos! ¡Bueno, vale! ¡Me espero! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Yo me esperaré contigo si quieres! Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos, que es gratis. ¡Venga, venga! Y ahora os voy a hacer una preguntita. ¿Sabríais decirme quién de estos cachorros no se ha bañado? ¿Ha sido Marshall? ¿Ha sido Rocky? ¿O ha sido Ravel? ¡Venga, venga! ¡Dejádmelo en comentarios, que me encanta! ¡Y ahora, venga! ¡Vamos al agua! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En Bahía Aventura! ¡Chas! ¡Uy, cómo estás! ¡Todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Patrulla canina! ¡Nos vemos en la próxima aventura, chicos! ¡Que empieza el veranito! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!